En Fundarredes expresamos preocupación a las 10 y 45 de la noche del 31 de marzo del 2021 al tener cuatro venezolanos desaparecidos en la victoria Estado Apure. Nos referimos a dos activistas de nuestra organización y dos periodistas, quienes se encontraban documentando lo ocurrido durante las últimas horas y durante las últimas jornadas en esta entidad del país y quienes fueron retenidos por efectivos de la Guardia Nacional para verificar el contenido que tenían en sus teléfonos y en sus equipos audiovisuales. Luego de esta situación no hemos tenido contacto con ellos desde las 4 y 30 de la tarde. Por lo tanto, consideramos que estamos al frente de una desaparición y en este momento hacemos un llamado a los organismos internacionales para que alerta estemos frente a esta situación que nos preocupa. Rafael Hernández, Luis Gonzalo Pérez, Juan Carlos Salazar y Dios en Estirado, dos periodistas y dos activistas respectivamente, que en este momento levantamos la alerta sobre su desaparición. Gracias. Gracias.